La acción social se desarrolló por la Fundación Sentido de Vida, que busca el apoyo a través de diferentes estrategias para los más vulnerables del municipio. Hemos hecho la recolección de 600 kits para lograr la totalidad de los estudiantes actualmente aquí en Pasto y sobre todo en la Ciudadela de La Paz. Son niños vulnerables, son niños que no tienen insumos escolares y pues a partir de esta necesidad logramos nosotros la iniciativa de hacer el acercamiento, buscar con entidades privadas el aporte, que en este momento será la recolección y hoy la entrega con un acto cultural. La apropiación se da gracias al apoyo de entes privados por medio de la Fundación. Venimos siempre buscando un nivel de restablecimiento de los derechos fundamentales de la niñez, niños, niñas y adolescentes, con todas las posibilidades que tenemos como Fundación. No solamente se ayuda directamente a los niños, sino también se presta una asesoría o una guía a los padres, a los educadores o al núcleo que rodea al niño. Ya son varias las acciones realizadas y esperan ampliar su cobertura en esta clase de obras sociales. Brindar y aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia como profesionales en la psicología y en el derecho, para poder brindar momentos como este a las comunidades más vulneradas, a lugares donde hay mucha gente que no llega todavía.